Ok amigos Me mantiene el día de hoy Wey, gracias por la membresía bro Ya saben, si quieren apoyar código leito Dejen su like si es nuevo, suscríbanse con la campana Y si, hoy se come Wey, les dije Estamos ready gente, el día de hoy Vuelven las skins de fútbol, ya saben Tablas de fútbol, uy no, la cama hasta que se rompa No puede ser Gracias por los dos mecerrances Y nada más Ah Nada, nada más Ey, Jitterbach Wey Ok, tenemos de Regreso las skins de futbolistas En dos paquetes diferentes 602 skins, ojo Lote de jugones estelares Talento táctico Centro certero, recatedora Renegada y la delantera decisiva Que es la rubia, ya saben Los lotes pues cuestan acá sus 2500 pavos Literal 600 Por dos skins Muy buenos Pero pues me quedé pobre ya yo Y pues ya saben que cada skin vale 1200 ¿No? Ya saben, igual que le pueden cambiar los estilos De los países que estaban en el mundial Y los números más que todo Ahí está Un monumento a far Literal Y eso Y pues el lote de los chicos Igual de 2500 Ya saben, pues tienen todo lo de acá ¿No? Waraheta 2500 Ahí está Cada uno igual 1200 Saben Y nada ¿Qué tengo que hacer para que se caigan los niños? ¿Qué pasa de cojo? Los picos Hambre de gol Bueno Bota de élite Buzuela 800 y 500 El glider Este hambre de gol 500 Toques de balón Que es el gesto Pa, pa, pa ¿Cómo que no salió? Estar a guard No, nada ¿Qué ganas tú cuando ponen tu código? Un porcentaje de dinero De las compras Por cada 10 mil pavos Me dan algo 200 este gesto Así que si quieres apoyar Ponlo Si no, pues no Hermano Nada, Juan La subes demasiado Eso fueron 500 pesos, hermano No, no Yo no creo Pero gracias, loquitos Y tú ¿Qué pasa? ¡Ah! El hit del guy Su capita Y el pico 1800 Cómprate los guantes ¿Cuál guantes? Ah, el de coso Y esos 1500 solo, ¿no? Ven, me estoy poniendo nervioso ¿Qué tal, Joel? No, me estoy poniendo nervioso, loco El ajo Vamos, Leid Hoy invito la comida, gente Eh Oh, ajo Cambia de estilos Te lo pido, por favor ¿Qué? Ya, mira, mira Que voy a hacer yo, hermano Mira Alamos, bro Alamos Fúmate Ahí está La brine Y ya 1200 igualmente La chajolote Sí Otro día más está Marcelo En la tienda, hermano El tridente este Lapis Lazuli Y Nada más, gente En diario Pues está la V La Vix Quiero comer salami Ya, yo te invito Ahí está 1500 la skin La Moxie Con La mochila esta de alce 1200 Y pues Vuelve el Jitter Paz, loco No sé hace cuánto no volvía Creo que sería solo un mes Pero bueno, luego es algo, ¿no? Eh Machetes de Met De metros, ¿no? Sí, sí, sí 800 El de sin huesos Ese vato Juan es rico Sí Y el Dabi inferior Nada, gente Lo único, ¿no? Se queda lo de Star Wars Con lo de Boba Fett Y el Stunt Trooper De Spider-Man Igualmente un día más Marshmallow Tu salami ¿Qué pasa Wanda? Y pues todo lo de Marvel Hasta Creo que ya Unos días más O en plan hasta Finalizar diciembre La verdad Ya saben Si quieren apoyar Acá está el código Cualquier compra que hagan O igual si lo tienen puesto Nomás ahí sin comprar nada De verdad me apoyé demasiado Así que si quieren Apoyar de alguna forma Eso es lo mejor Gracias y pues Eso